Póngame por favor la minuta que ayer habló Alen Parte, que la anticipó porque ya se estuvo corriendo por los chats de... El gobierno del presidente Boric logró estabilizar al país la minuta que envió la SECOM a los partidos oficialistas por la cuenta pública, poniendo énfasis en la agenda de seguridad en torno a proyectos legislativos aprobados y destacando gestiones en el manejo económico del país. Fue difundido el documento con los principales ejes que contiene avances en resolución de conflictos, logros y desafíos que el Ejecutivo ha conseguido en el último año. A ver, estabilizar, traerle paz al país, Pancho Rego. Vamos, la palabra que utiliza Pablo de traición es una palabra fuerte, dura, que aplica generalmente a personas que son miserables, despreciables, viles, ruines, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es no hacer prejuicios, como dice Juan Pablo Herrera, sino que hacer juicios de valor respecto a las situaciones concretas de una persona como Gabriel Boric. Porque a ti te están diciendo que tú eres un traicionero. Y hasta donde yo sé, Pablo Maltés siempre ha impulsado los retiros. Y yo te he dicho siempre que es una medida populista y no hemos agarrado por lo mismo. Hasta donde yo sé, Pablo Maltés siempre ha dicho que la ley de Sáprez fue un salvataje. Mientras Gabriel Boric la impulsaba, es más, la Pamela Giles la votó en contra. Hasta donde yo sé, Pablo Maltés siempre ha estado en contra de la AFP. Lo ha mantenido siempre. Hasta donde yo sé, Pablo Maltés siempre ha creído que el Estado tiene que hacerse cargo en proveer derechos sociales. Es que era lo mismo, Pablo Maltés decía lo mismo que decía Gabriel Boric antes. El problema es que yo a Pablo Maltés lo sigo escuchando, sigue diciendo lo mismo. Y yo digo Pablo Maltés, un compadre de verdad. El otro no dice lo mismo. El otro es traicionero. Y eso aplica a los miserables. El otro me refiero a Gabriel Boric Fon. Una persona que ha cambiado constantemente de opinión. Y uno le puede decir miserable al presidente. Y lo digo y me hago cargo, y no tengo ningún problema con eso. Porque hago juicios de valor y no hago prejuicios. O sea, el presidente le ha mentido en la cara a los chilenos. Y lo que es peor, porque a muchos nos mintió, sí. Y sabíamos que nos estaba mintiendo. Pero hay algunos de los que traicionó. Porque a esa gente que lo apoyaba de base radical de izquierda, a los comunistas, a los frentes amplistas, los traicionó. A los profesores Pablo los traicionó. Porque les dijo que iba a pagar la deuda histórica y no la pagó. A los muchachos que tienen CAE los traicionó. Porque dijo que iba a condenar el CAE y no lo condenó. A los usuarios del sistema de salud los traicionó. Porque dijo que iba a fortalecer Fonasa, eliminar la deza pre. Y no lo hizo. A los muchachos de No Masa AFP. Luis Messina y, ¿cómo se llamaba el otro? Manuel Riesco. Manuel Riesco. El de José Carmen Gies. Sí, sí, Manuel Riesco. ¿Qué decía con ellos? Iba a terminar con la AFP. Y no solo no ha terminado con la AFP, sino que la está fomentando. Y le están quedando más. Pero Pancho, sobrestabilizar y eso. Estoy de acuerdo. La palabra tradición aplica, sí. Es un prejuicio, no. Es un juicio de valor y es muy distinto. Ya nos vienen con una nueva tradición. ¿Cuál? Que es la tradición respecto a su idea, respecto del proyecto que quieren construir. Porque ellos dicen, vamos a estabilizar el país. Gonzalo, 2.4 millones de personas... Dice que estabilizaron el país. No que lo van a estabilizar. Perdón, Gonzalo, tienes toda la razón. Lo estabilizaron ya. O sea, ya hicieron la pega. Total, en dos años. Genio. Genio. Gabriel, genio. 2.4 millones de personas esperando interconsulta. 2.4 interconsulta en lista. 300.000 cirugías en espera. 82.000 atenciones de GES. La lista de espera más alta en los tributos 34 años. Yo creo que ellos cuando hablan de estabilizar el país me imagino yo que es en materia de... Terremoto. No. Terremoto. No, en materia del caos que había, digamos. ¿Qué estabilizó? Del caos político, digamos, la violencia, lo que estaba sucediendo. ¿Cuál era el caos? O sea, ¿cuál era el caos? Eso lo estabilizaron, ¿no? O sea, pero ¿qué estabilizó? Mi opinión es otra. Entonces, esa es tu opinión. La mía es que no puede estabilizar algo que está más destruido de cuando él lo recibió. La mía no es esa. No, yo creo que eso es. Yo no voy a debatir contigo, voy a debatir con el panel de la frente. Este muchacho lo que hizo es que hoy día, por ejemplo, no tiene un crecimiento en los... El premio de los dos años de 0,7. El más bajo de los 34 años. ¿Es eso estabilizar? No, por el contrario. Es ser el peor. La inversión 2023 fue de menos 5,2%. La más baja. ¿Es eso estabilizar? No, sin duda, es lo contrario. Este presidente aumentó los campamentos 1.432 de 1.091. ¿Es eso estabilizar? No, es lo contrario. El aumento de homicidio este año, 2023, es de más 22%. ¿Es eso estabilizar? No, es precisamente lo contrario. La deuda bruta de Chile aumentó de un 38 a un 39,8%. ¿Es eso estabilizar? No, es precisamente lo contrario. La deuda, o sea, el gasto en pago de intereses de este gobierno es de 4.2% del PIB. Eso es mal que lo haya pasado. Ya, panchecito que se apure. Ya, ya se entendió el punto. Karim Bianchi. ¿De qué estamos hablando? ¿Están mintiendo? Acá hay tres ingenuidades que yo no puedo dejar pasar. Lo primero, con todo el afecto al diputado Lago Marcino, que dice que pensaba que habían acuerdos tras el tema de la ISAPRE. Eso no fue un acuerdo. Eso fue un salvataje a la ISAPRE. Karim, en cualquier momento lo siento acá. Lo segundo... En cualquier momento lo cruzo, Karim. En el ámbito de la seguridad. En el ámbito de la seguridad que se filtró, todo el ámbito legislativo que hay. El problema de seguridad no es legislativo, es de liderazgo, que faltan cárceles, que faltan recursos, que faltan carabineros. Y que se siente el gobierno, se sienten los ministros, se siente el parlamento, se siente fiscalía, se sienten gendarmería y vean cómo se da solución con un liderazgo. Y lo segundo, no puede ser tan tonto el diputado Ibáñez en pensar que la oposición a él va a ser gabrielista. Entonces, evidentemente, que una oposición siempre va a ser anti, entonces, lo que tiene que preocuparse es que la gente común, no la del partido, la del rebaño, sea gabrielista o no sea gabrielista. Pero no puede ser tan tonto Diego Ibáñez. Eso es una cosa, cosa. Porque Francisco comentaba algo, la diferencia entre Pablo y Gabriel Boric. Hay una diferencia fundamental. Gabriel Boric ha ganado tres elecciones, dos de diputado y una de presidente, Pablo y ninguno. ¿Pero cuál es la traición de Ibáñez? A ver, Pablo. A ver, Pablo. Aldo Duque, Aldo Duque. A ver, Pablo. Oye, hay alguien, oye, hay un psiquiatro, hay un psicólogo acá porque hay que atender a alguien que viene con una obsesión. No, no, es que Pablo, no somos... Aldo Duque, Aldo Duque, Aldo Duque. Decir que... Está en culiando para... Ya, muchachos, va a hablar, Aldo Duque. Todo va a hablar, Aldo Duque. Muy brevemente. Solamente decir que efectivamente, Pablo, está claro que tú y yo no pensamos igual. Pero yo leí tu programa cuando quería ser gobernador y me percibo bastante acertado sobre todo en materia de seguridad y las inversiones que querías hacer. Dicho aquello, fíjense, damas y caballeros, la forma en cómo se refiere la minuta de paredes. Gabriel Boric estabilizó el país. No el gobierno. Gabriel Boric. Este ser de luz. Este ser, el iluminado. Entonces, ¿qué? Esto es un verdadero culto de la personalidad. Es muy propio de socialismo más puro, más genuino. Estos eran los que venían a salvar. Todos sabemos, todos sabemos que Gabriel Boric, en los hechos, Gonzalo, gobernó hasta septiembre del año 2022. Porque hasta ahí llegó su gobierno. 4 de septiembre. Hasta ahí, hasta ahí gobernó. Porque después, él sabe perfectamente que ningún, ninguno de sus proyectos va a ser aprobado sustancialmente. Ninguno. Porque son malos. Porque son, podría Popín, penca. Ahora bien, ahora bien, él sabe perfectamente bien, que hay un punto que es central. Llegaron, lo único que les queda es la famosa superioridad moral. ¿Se acuerda, Gonzalo? Sí. Claro. Y estallan las fundaciones. Total, duró la superioridad moral lo mismo que un efluvio intestinal en un sexto de mimbre. O sea, no duró nada. Poético. Claro, no digo forma poética, usted entiende la casa. Por lo tanto, este es un gobierno terminado, acabado. Seguimos hasta septiembre. Se acabó. Gobernó hasta septiembre del año 2022. Y punto. No hay nada más que decir. Diputado Lago Marcino. Yo creo que el presidente no ha traicionado a Chile. No ha traicionado a Chile. Sino que se dio cuenta que otra cosa es con guitarras. Un baño de realidad. Y que todo es más difícil de lo que él pensaba o imaginaba. Y que hay que llegar a acuerdos, hay que avanzar y a veces hay que transar. Y que traicionó a su electorado, que es muy distinto, a la izquierda radical. Usted lo ha hecho todo miserable. Bueno, bueno, bueno. No creo más que lo decían de vos, Gonzalo. Hagamos un espacio. No estoy defendiendo, estoy planteando una diferencia. Que no es traición, es baño de realidad. Y con respecto a la ley corta que aquí el senador Bianchi plantea que fue salvataje, yo creo que efectivamente sí fue salvataje la ISAPRE por un rato. Pero a cambio de ello obtuvimos la modalidad de cobertura complementaria que va a beneficiar al 80% de la población que está en FONASA a través de la cobertura de copagos, de prestaciones no aranceladas, de redes complementarias para las personas que están en FONASA. Y como dijo Enrique IV, cuando fue coronado rey de Francia, dijo, París bien vale una misa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, tengo principios, pero tengo otro. La modalidad de cobertura complementaria para el 80% de la población valió aquella misma. Abuelo muy corto, digo, esto te digo yo, pero breve, abuelo, no es una alarma, por favor. No, por favor. Yo quiero agregar a Karim que en realidad lo que hubo fue un chantaje para realizar ese salvataje. No es un acuerdo así como venimos, nos ponemos de acuerdo en igualdad de condiciones. Hubo chantaje. Y quiero agregar que respecto de la traición, del engaño a la ciudadanía, yo creo que sí fue a todo Chile, no solo a los electores que votaron por Gabriel Boric. Creo que en materia de la infancia, por ejemplo, todos esos niños que están abandonados fueron traicionados y ellos no votaron por Boric, no fueron parte de su electorado. La gente que está en las listas de espera, etcétera, que está muriendo, muchos de ellos no son su electorado, es el país. El desastre es total. Por lo tanto, no solo en las medidas en que tenía que tomar de acuerdo para cumplir el programa que le prometió a sus electores, sino que el resto que creyó que acá venía un gobierno democrático que iba a resolver los problemas que son acuciantes, entre ellos la seguridad. Y aquí estamos. A ver, pero espérate, pero Giovanni, te lo voy a pedir a ti, Giovanni, yo sé que va a ser difícil. Yo sé que son oposición y todo eso, pero me gustaría, a ver, en estos dos años de gobierno, el sábado, cierto, viene la cuenta pública, todos estamos diciendo cuáles van a ser los ejes, por dónde va a ir el presidente, pero si pudiésemos reconocer algo bueno, ¿qué reconoceríamos, Giovanni? Lo primero que quiero decir es que esta pastillita azul y triangular, no es lo que usted piensa, son mentitas. No, el abuelo está, pero manoteándola. Al final de mi alocución voy a responder directamente a tu pregunta, pero yo quería hacer un pequeño análisis. Este discurso de la estabilización del país es muy inteligente, pero es doblemente falso. Muy inteligente, ¿por qué? Porque es sintomático del vacío que tiene el gobierno. El gobierno tiene nada que mostrar, nada. Entonces tiene que desarrollar un discurso, un relato, para lo cual son buenos. Un relato, además, que le permita sostenerse después que dejen el gobierno. Entonces ellos van a decir, mire, nosotros recibimos el país cayéndose a pedazos y lo estabilizamos. Ahora, ¿por qué digo que es doblemente falso? No solamente porque ellos provocaron la desestabilización, como está claro, por lo demás hay declaraciones de Sebastián de Polo y otros personeros, sino además porque es falso en el presente. Hoy día el país no está estabilizado, ni mucho menos. Y la mejor demostración de eso es lo que han dicho el senador Bianchi y el diputado Lago Marcino. Si hubo que hacer una ley de salvataje a la ISAP la última hora con la soca al cuello, es porque no hay estabilidad. Y ese sistema, el sistema de salud, sigue tambaleando. Y tambalea la educación en Atacama, en Tierra María y en todo Chile. Y tambalea la economía, porque el país no crece. Entonces decir que Chile está estabilizado es una falacia. Y quiero terminar con esto. Fíjate que... No, pero termine con la pregunta que le hice. Bueno, entonces no termino con eso, después sigo hablando. Pero mira, ni el presidente, ni ninguno de sus personeros de gobierno han hecho nunca un mea culpa respecto a su participación en el intento de golpe de Estado, ni en nada. Nunca han hecho un mea culpa. Tanto así, que cuando el presidente esbozó algo parecido a un mea culpa, Marcela Cubillo le dijo, mire, si usted quiere realmente hacer un mea culpa, retire las querellas contra la subsecretaria Daza, que está querellada durante la campaña. París y Mañalich. Y a diferencia de ellos, Evelyn Matei, esta semana, dijo, sabe qué, hace dos años cuando yo dije que había que condenar el CAE, me equivoqué. Y reconoció un error. Lo que yo creo, Gonzalo, es que lo que esperan los chilenos es que por lo menos el presidente y sus ministros y toda su gente, digamos, por decirlo de forma decente, hagan un mínimo mea culpa. Y voy a tu pregunta. Una, dele una, a ver. Lo mejor que ha hecho este gobierno. Los panamericanos. Lo único que ha hecho este gobierno es no haber cumplido su programa. Yo solamente quiero agregar una cosa súper chiquitita. Yo creo que este gobierno tiene, no sé si han escuchado hablar, yo me imagino que Juan Pablo sí porque es psicólogo, del síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen es cuando, sí, cuando las madres, algunas, enferman a sus hijos porque les gusta cuidarlos. La inestabilidad la metieron ellos. Y decir que estabilizaron es exactamente un problema psiquiátrico. Oye, tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro. Euge, por favor, póngame la graf de lo que vamos a conversar a la vuelta. ¿La tiene yo, no? A ver, píntame la seis, Mavri. A ver, ¿se está comiendo una pizza? A ver, póngala, a ver. El seis, pínchela, a ver. No, esa no es, ¿verdad? No, es la graf, el titular que habla sobre Baquedano en la plaza. A ver, ¿la tiene o no? Es la misma, pero está, a ver, póngame esa, a ver, ya. Ahí está. Oposición y dichos de todas por reposición de Baquedano en Plaza Italia. A un héroe no se le tiene miedo, sino que respeto. Sería un gesto, ¿no? Terminar por fin con toda la movida octubrista, traer nuevamente a Baquedano, ¿no?